A una versión más de no a los políticos, no más a esos políticos de siempre. Tenemos cambio, tenemos renovación en nuestro país. Los salvadoreños han dicho ya, no queremos aquello, no a esos políticos. Por eso este programa se llama así y por eso yo saludo a Alexia Rivas. Déjenme decirle, nuestro programa se habla de todo. Conversamos, platicamos y nos damos cuenta cómo somos las personas. No es un programa prefabricado donde está todo así cuadradito. Y yo quiero preguntarle a Alexia, decirte hola, bienvenida, pero te veo un poquito apagada. ¿Te pasa algo? ¿Cómo te sentís? Contanos, con toda la verdad, como dice Walter. Hola amigos, buenos días a todos. Un gusto. Gracias Carlos por la oportunidad de estar nuevamente aquí contigo. Y pues estamos un poquito cansados. Hemos estado haciendo un trabajo toda esta semana. Ya casi se avecinan también las elecciones, pero 45 días. ¿Por qué te sentís tan cansada? Contame, contanos de tu campaña un poquito. Hemos estado haciendo un trabajo extensivo porque de verdad queremos construir nuestra plataforma con la gente. Yo también te he visto a ti, bueno, no hemos parado desde el domingo, ¿verdad? Yo sé. Estuvimos apoyando en diversas actividades y es lógico. La gente quiere que lleguemos a sus comunidades y es por el abandono de los políticos porque ellos no han tenido una clase política que haya estado de cerca con ellos. Y es lo que nos diferencia a nosotros de Nuevas Ideas. Hemos estado caminando con ellos y por eso es que también tenemos a los invitados ahora, ¿verdad? Que también van a reconfirmar que también han estado recorriendo todo el país. Tenemos el honor de presentar, de dar las bienvenidas aquí a los políticos en TVO, donde siempre también agradezco de corazón el espacio que nos ha brindado el canal para estos programas. Con nosotros la doctora, tengo el orgullo grande de presentar a Nersi Montano, bienvenida. Ella es candidata a alcaldesa de Soyapango. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy complacida de estar compartiendo esta mañana, ¿verdad? Y agradecida con Dios, ¿verdad? Por poder ocupar estos espacios para poder poner parte de todo lo que es la plataforma municipal. Por supuesto, vamos a estar platicando, pero también... Y también tenemos a otro invitado que ha estado haciendo un extraordinario trabajo en Usulután. Y es que así somos nosotros acá en este programa, ¿verdad? Estamos trayendo a personas que están del interior, de la República. Así que nos acompaña también Denis Castro, quien es candidato a diputado por Usulután en la casilla 3. ¿Verdad, Denis? ¿Qué tal? Gusto de ver. Bueno, gracias a usted por invitarnos a este espacio. Gracias, Carlos. Nersi, qué gusto conocerla y estar aquí en... Bueno, con ella, ¿verdad? Tú también sos médico. Sí, soy médico, claro. Me contabas la otra vez que nos conocías. O sea, tenemos aquí a dos doctores y a dos personas que desde su oficio... Yo soy odontóloga y médico. Yo soy odontóloga. Odontóloga y él es médico. Y tenemos, sí, desde la salud, que es lo que nos interesa mejorar en nuestro país, a dos personas que han dado ese paso a la política para también dedicarse a los salvadoreños. Claro, yo creo que es necesario que aparte de las capacidades que nosotros tenemos, ponerlas al servicio de la población, también tenemos la obligación como ciudadanos, ¿verdad?, de poder hacer algo bueno por el país. Y hoy se da la oportunidad y yo creo que la configuración y los astros se han alineado para poder sacar adelante a este país de una manera correcta. Y vamos también a estar platicando en esta hora y media. Vamos a estar conversando. La sana discusión es buena. Hay que quitarle esa cortina oscura a la palabra discusión porque el discutir es bueno. Lo que no es bueno es hacerlo con odios, machacando al otro, tratando de destruirlo, que es lo que históricamente teníamos en nuestro país. Pero este país ha dado un paso adelante incluso, y hay que decirlo, el tema de la política tiene que ver con lo que nos sucede a los seres humanos. Y en ese sentido hemos salido adelante los salvadoreños de dejar ese pasado de estar dando duro entre nosotros. Así que vamos a estar en esa plática que nos gusta todos los sábados aquí en No a los Políticos. Y justamente por eso, ya que tú lo mencionaste, es importante que discutamos en esta mañana respecto a la importancia de tener instituciones también que sean independientes y que promuevan la democracia. Pero quiero que producción nos ayude con un video. Y es que en esa semana lo que sucedió es que el tribunal sancionó justamente a Nuevas Ideas por un video en el cual se estaba recapitulando alguna historia que nuestro país ha tenido. Así que vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, el tribunal parece que quería faltar a una ley mayor que tenemos los ciudadanos, no solo salvadoreños, del mundo que se llama libertad de expresión. Entonces, no sé si eso de prohibir calza con ellos o calza solamente con un señor que está ahí o dos, uno de arena y uno del frente, que ya tomaron parte en el tribunal, pero que ellos no están por encima de la ley y menos cuando están nuestros derechos a expresarnos. Así que veamos ese video que pretendió ser censurado, así como en los años de los militares, en los años de la guerrilla pone bombas y todo eso. No más censura. A ver, veámoslo. Los mismos de siempre acusan al presidente Nayib de ser un dictador. Pero, ¿de qué dictadura hablan? Si fueron ellos los que por 30 años implantaron la peor de las dictaduras. La dictadura del robo impune con las privatizaciones de las instituciones públicas. La dictadura que condena a miles de jubilados a pensiones de hambre. La dictadura del robo descarado de la ayuda para los damnificados de los terremotos. La dictadura del lavado de dinero público que favoreció a empresas personales. La dictadura del engaño con el cambio que nunca llegó para las mayorías. La dictadura del cambio que sí llegó, pero solo para pocos dirigentes y sus familias. Por 30 años, los mismos de siempre intusieron la dictadura del olvido que condenó al pueblo a la pobreza y la exclusión. Para terminar de una vez por todas con esa vieja política, el pueblo eligió al presidente Nayib Bukele. Lo eligió no para negociar bajo la mesa con los diputados como se hacía en el pasado. El pueblo lo eligió para poner fin a ese viejo sistema político y comenzar a construir un nuevo futuro para todos. Para ayudar a nuestro presidente con esa tarea, debemos apoyar a nuevas ideas. Porque un nuevo país se construye con nuevas ideas. Valga decir que estamos pasando este video porque es una expresión legítima que tiene todo salvadoreño. El presidente Bukele es un ciudadano, es un salvadoreño que tiene sus derechos y no se le pueden en ningún momento truncar por el antojo, por la algarabía, por el, digamos, porque están desesperados los que están enquistados en algunos, en algunas instituciones del Estado, no se le puede. Los derechos de los salvadoreños están por sobre todo y el derecho a expresarnos está ahí. Por eso hemos pasado ese video. No se les ocurra más, señores, ¿cómo se llama? Olivo y Huelva y todo eso no se les ocurra. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo que se enojan cuando les estamos recordando lo malo que han hecho. Y al final, ¿cómo no les vamos a recordar todos estos robos? Bueno, de hecho, en esa semana se conmemoró 20 años también de los terremotos, pero cada vez que uno les señala eso, dicen, no, es que den la vuelta, ya no lo menciono. Si quieren dar vuelta a la página, contanos un poquito de su dar vuelta a la página, Nersi, por favor. Sí, fíjense que ahorita a mí ellos critican mucho el hecho que yo les saco los trapos sucios al alcalde y cómo no se los voy a sacar. Al alcalde actual de Sollapagno, que es, ¿quién y de qué partido? Que se llama Juan Pablo Álvarez del Partido Arena. ¿Cómo no los voy a sacar? ¿Cómo nos vamos a hacer del ojo pacho con tanta corrupción? Miren, pasan, pasan los límites. Ya yo, antes de hacer mis propuestas, les voy a enumerar el número de abusos, de casos de corrupción gravísimas y no podemos pasar la página. Somos la nueva forma de ser política en este país, pero no vamos a dejar impunes tantos actos de corrupción. Antes que se vayan, tienen que dejar cuentas arregladas, no pueden quedar cuentas pendientes. Tienen que pagar por todo lo que se han embolsado, porque no es dinero del pueblo, es dinero público. Y no es justo, no es justo pasar la página y olvidar todo. Pero no, o sea, ya es tiempo que devuelvan los robados, porque eso va a pasar en Sollapagno. No crea que se van a ir así nomás y asunto arreglado. No, vamos a aclarar todo. Va a haber auditoría, va a haber avisos, lo que tenga que haber, pero hay que pagar las cuentas pendientes. Y es de lo que ahora también vamos a hablar un poco. Sí, y esas cuentas pendientes están a todo nivel en nuestro país. Y yo quiero, bueno, comentar que Denis Castro es el candidato a diputado de Zulután. La doctora Nersi Montano es la candidata a la alcaldía de Sollapagno. Y aquí queremos tener ese, estamos, o sea, en cierta manera no podemos ver este país ya como pequeñas islas, como pequeños feudos. Estamos todos unidos y dirán, ¿qué tiene que ver Zulután con Sollapagno? Tiene mucho que ver porque lo primero que tiene que ver es que somos salvadoreños todos. O sea, uno no se mantiene aquí y como yo no vivo en Sollapagno, entonces no, yo voy, de hecho voy a visitar amigos, o tengo que ir ahí a hacer algún trámite, o paso por ahí, y así mismo estamos concatenados. Pero vámonos un poquito a esto de pasar la página, porque en tu caso, Denis, en la candidatura, o en el puesto, diputado Zulután, hay un diputado que representaba a Zulután del FMLN, que tú lo debes de conocer porque es oriundo de ahí, pero que ha hecho, Shafik, Junior, contanos de él por qué es lo que ha hecho en esta continua. Y que ya se vino para San Salvador porque no lo querían en Zulután. Eso es lo que quiero que me... Bueno, fíjense que lo que pasa es que el contexto de Zulután es un poco peculiar, ¿verdad? Primero que en Zulután, históricamente no ha habido ningún diputado que haya sido representativo, que haya velado por el bienestar del departamento, pues, primero. No hicieron nada durante todo ese tiempo que tuvieron para hacerlo, desfilaron cantidad de diputados, y este diputado en específico, yo me di cuenta antes que nosotros entráramos en campaña electoral y todo, ¿verdad? Que anduvo sondeando y viendo cómo andaba el territorio y cómo estaba la cosa. Shafik, Junior, te referís. Justamente. Anduvo allá sondeando. Anduvo sondeando, pero al final vino, se fue y cambió de Zulután a San Salvador. Entonces yo digo, de este tipo de personas lo que pasa es que ven al pueblo justamente como siempre lo han visto, o sea, queriendo darle atol con el dedo a la gente. Y dice, no, en Zulután no me aceptan, voy a ver si agarro capital político acá en San Salvador. Si no hizo nada en Zulután, ¿qué va a venir a hacer a San Salvador? Bueno, insultó a una persona, me acuerdo, en las épocas de la pandemia, llegando a la asamblea, la insultó, la ultrajó, le gritó, yo decía, ¿y ese alarde de prepotencia? O sea, valga decir, voy a comparar, porque Shafik, padre, a quien conocí, tenía un carácter también, pero nunca lo insultar. Ojo, una cosa es tener carácter, porque el viejo yo lo tuve en programas y se sofocaba y discutíamos y planteaba, pero no caí en esas bajezas, ¿verdad? Correcto. Entonces, y en esta otra que tú mencionas es la de decir, bueno, no hice nada ya, voy a ver cómo rasco por acá. O sea, Shafik Handel Jr., si algo tenemos en contraposición al padre, es que no destacó nada más que, te digo, se me vino aquí a la cabeza el insulto, ¿verdad? O que estaba también en la, se me viene también rápido, en la interpelación que se le hizo a, si no me equivoco, fue al ministro de defensa, ¿sí? Que él quiso armar ahí lo que su padre llamaba una emboscada y le salió soplada. Con las mujeres, por cierto. ¿Te acordaste? Con las mujeres, de verdad. Y él fue quien estuvo encauzando para que se diera ese show, en esa interpelación. Y no únicamente lo hizo con el ministro Reaza, sino que también cada vez que han llegado funcionarios de este gobierno a la asamblea, él es uno de los primeros que empieza a gritar, al igual que también lo hacen los de arena, empiezan a no estar prestando atención. Y tú te preguntas si son los únicos momentos en los cuales ellos trabajan y hemos visto como lo único que hacen es también estar haciendo shows políticos, que es lo que actualmente ocurre en la asamblea legislativa. ¿Qué más van a hacer afuera? Si cuando está grabado están haciendo ese tipo de acciones, yo no me puedo imaginar qué hacen a nuestras espaldas. Imagínate, imaginemos. Ahora, Nelsi, si hablamos de ese cambio de página, si hablamos de esto de darle, o sea, tú decías, una cosa es darle vuelta a la página, pero antes van a pagar. Eso está claro. Eso es un poco lo que el salvadoreño quiere. Porque claro, si no van a decir, ay, entonces, ¿por qué no hizo el trabajo que dijo en aquellas entrevistas la doctora de que iba a hacerle rendir cuentas? ¿Será que ya se unieron? ¿Verdad que no? Y sería bueno que veamos el video que sucedió, creo, de que el día jueves, ¿verdad? Que usted fue a presentar un aviso a la Fiscalía General, así que si producción nos ayuda con eso. Y después nos lo comentar, sí. Perfecto. Es un aviso que venimos a interponer acá a la Fiscalía, ¿verdad? Porque estamos viendo demasiados actos de corrupción en Soyacango. Número uno, el cheque que están pidiendo, y número dos, el paro a tanto préstamo que el alcalde sigue haciendo en vista de la veda que él ya tiene de 180 días para seguir haciendo préstamos. Ahí va. Bueno, comentanos esto. ¿Qué es ese cheque de la vergüenza del Pirurri? Así le dicen, ¿verdad? Así le dicen. El Pirurri. Mire, el cheque de la vergüenza es algo, como le digo, fue la graduación, ¿verdad? En los niveles más altos de corrupción, ¿verdad? Hemos sufrido, pero esto ya es el límite, donde él, porque aquí vienen vueltos otros temas, como es el nepotismo a gran escala que se ha dado en el municipio, él teniendo contratado a su suegro en el Departamento de Finanzas, le pide, esto no lo digo yo, esto es un hallazgo de la Corte de Cuentas. Claro, y tú estás yendo a las instancias judiciales es porque estás hablando en serio, no es el encambrecillo. Bueno, el video habla de un aviso que pusimos ayer, porque son tres cosas diferentes. O sea, primero, está el cheque de la vergüenza, que lo denunciamos en su momento, pero, gracias a Dios, Corte de Cuentas puso manos a la obra y encontró demasiadísimos hallazgos, ¿verdad?, donde casos de nepotismo, el suegro le adjudica un cheque, cosa nunca vista. O sea, él saltó la barda, cheque a nombre de él, saliendo y sin... Bueno, maña de arena, porque a Taiwán se le da en nombre de Paco, ¿verdad? Exacto. Sí, justamente con el tema de los terremotos y el cheque de estos cheques de Taiwán. ¿Y qué fue lo que hizo en ese caso la Corte de Cuentas? La Corte de Cuentas ya empezó a raíz de la denuncia de Ciudadanos que hubo, la denuncia de los sindicatos, y mi persona inició, encontró los mismísimos hallazgos porque no eran inventos, ya está eso, donde él recibió el cheque y lo fue a depositar a una cuenta. Eso no se puede, pueden ser trasladados de cuenta a cuenta, y eran fondos FODES, no era otra cosa. Y fíjate que... Fíjate del FODES. Y lo que pelea es donde justamente coincidimos. ¿No te parece que eso es suficiente para inhabilitar una candidatura? Claro, pero hay que... Eso es el trabajo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, no coartar la libertad de expresión, no andar diciendo que a él, que tiene el derecho, el señor... ¿Cómo se llama? Solosa, ¿no? ¿Cómo se llama? Olivo. Olivo, perdón, Olivo. Tiene derecho a que a él le guste uno y vote por uno, por quien quiera. Si quiere ir a votar por los mismos de siempre, 2%, lo que sea, que vote. Pero como árbitro no. Pero ahí hay un trabajo que hacer. Ahora, Denis, en el caso de Usulután, porque los usulutecos, tú decías, son muy especiales, y yo lo he visto también, muy especiales, también en la parte positiva, creo que son la mayoría, ¿verdad? Pero también tú has descubierto cosas que han hecho los anteriores, hablábamos de Shafik Junior, que no hizo nada. ¿Qué más podrías contarnos de eso que hay en tu departamento? Bueno, quizás le voy a comentar un dato que acabo de analizar, pero ahí es el tema de la precariedad en Usulután, para que veamos, o sea, solo veamos el resultado de todo lo que han hecho. No hablemos solo de los alcaldes, sino también de los diputados, porque hay cierta injerencia en eso. La precariedad en Usulután llega a razón de un 50%. O sea, en el departamento más grande del país, con la población que tenemos ahí, nosotros tenemos un 50% de precariedad, quiere decir, que de cada 10 personas, 5 tienen condiciones de precariedad, o sea, que carecen de algún tipo de insumos o de servicios que... Lo básico para vivir. Lo básico para vivir, ¿verdad? Entonces, a lo largo de todo el recorrido de la campaña, he visto, por ejemplo, en alcaldías sobreendeudadas, se lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, Berlín produce el 13% de energía con el tema geotérmica, y que eso es un tema bien importante. Y estamos hablando de un proyecto que a lo mejor pudo haber costado, creo que como 17 millones, algo así puede estar costando una instalación de un proyecto de esto. He visto alcaldías endeudadas con 9 millones de dólares, la alcaldía de Isolotán endeudada con 16 millones de dólares, con, por ejemplo, una construcción de un mercado que actualmente ni siquiera se está utilizando. O sea, imagínense llegar a un endeudamiento de 12 millones de dólares con un mercado que se construyó con parte de ese dinero y que no está funcionando en este momento. O sea, el drenaje de dinero es descarado. Y con este problema... Lo hemos replicado en todo el país. Así es, así es. Y el tema de la basura incluso, ahorita... Ahora, la gente que nos está viendo, y sobre todo, bueno, tanto aquí en El Salvador como nuestros compatriotas en el extranjero, yo me imagino, y es lo primero que todos dicen, bueno, ok, eso es lo que ha habido, eso se está exponiendo, se va a seguir exponiendo y se va a llevar a los juzgados a quien tenga que llevarse. Sí, pero paralelamente, ¿cómo van a cambiar ustedes eso que encuentren, doctora? Yo específicamente vamos a centrar esto. Número uno, el cheque de la ventura. Número dos, el aviso que se puso ayer por casos que se están dando, como es, ahorita estamos en un tiempo de vela, que no se pueden hacer préstamos. Y pasándose la ley, siguen haciendo préstamos, siguen endeudando, sabiendo que ya se van. Quieren saquear las alcaldías. Entonces, ya pasó esa etapa donde están avisados, donde están denunciados, y viene la nueva, la propuesta que yo hago. Es una reingeniería administrativa total para la alcaldía de Soyapango, donde la gran propuesta viene, apostarle a la gente y apostarle a las grandes obras del municipio. Porque nosotros, siendo la ciudad industrial por excelencia del país, no parecemos, no parecemos. Soyapango, de verdad, es una ciudad olvidadísima. Miren, ahí hablar de temas de seguridad es lo... O sea, miren, Soyapango está abandonado a su máxima expresión. Entonces, la gran propuesta que viene es apostarle a la gente los proyectos y viene una estrategia maravillosa que viene apegada, de verdad, una plataforma municipal, apegada a necesidades de cada colonia, cada municipio, de todo el municipio, hemos patriado casi en su totalidad. Y entonces, ¿qué es lo que viene? Mire, viene tanto desarrollo en infraestructura, vamos a reconstruir todos los espacios, todos, espacios públicos, mercados, creación de un centro histórico, porque no lo tenemos, no tenemos ni siquiera un parque digno donde nos podamos ir a sentar. Viene el primer y gran parque ecológico, que es nuestra finca Chantecuán, la vamos a rescatar. ¿Cómo se llama, perdón? Finca Chantecuán. Chantecuán. Exactamente. Es una finca maravillosa que la vamos a convertir en el primer parque, de verdad, ecológico de Centroamérica. Mi programa Insigne de Salud, donde en base al estudio de factibilidad que se está haciendo, viene la creación de 16 clínicas municipales y las ambulancias, ¿verdad?, que va a arrojar el estudio que se está haciendo, cuántas ambulancias necesitamos en el municipio. Mire, viene la primera clínica, ¿por qué no decirlo? El primer instituto del cáncer, de prevención del cáncer en el municipio. Eso van a ser mis proyectos insignes. La reconstrucción y creación de nuevos mercados. Nosotros como Soyapango, todo Soyapango parece un mercado desordenado. Viene un ordenamiento territorial maravilloso, un plan maestro vial que va, va de verdad a generar un orden en Soyapango. Vamos a convertir a Soyapango en la ciudad del futuro. De eso estoy más que segura que lo vamos a lograr en los tres años. Yo he tenido la oportunidad de ver, doctora, cómo ha recorrido todos los territorios de Soyapango y la gente coincide en el hecho de que han estado olvidados, que los mismos alcaldes que están pretendiendo reelegirse son los mismos que no hicieron absolutamente nada por esas ciudades y que hay un caos. Y la gente de Soyapango lo sabe. Soyapango, obviamente, es una ciudad muy importante a la cual se le debe de apostar. Y justamente estas proyecciones que usted tiene me encantan porque también va a ayudar a que se descentralice el hospital psiquiátrico, que al final no cubre toda la demanda que existe en ese municipio. Y creo que es muy importante que le apostemos al tema de salud. Yo aviso también, Dennis, como tú, has estado apoyando en una brigada. Y ya vamos a pasar la imagen para que nos expliques también cómo es que has estado llevando salud también según el mandato del presidente de que todos nos acerquemos a la población porque tal pareciera que los gobiernos anteriores dejaran abandonado el tema de la salud y gracias a Dios ahora sí existe un gobierno que le está apostando a ese tema. Pero quiero que también nos converses esas precariedades que tú ya mencionabas, que has encontrado con el tema de salud para que veamos que existe coincidencia en todo el país respecto a cómo nos han dejado. Ahorita que yo escuchaba aquí a la doctora, incluso la felicito por la gestión que usted está haciendo ahorita y la gestión que tiene proyectado hacer, ese tema de las clínicas, o sea, para mí es fabuloso. Imagínese, yo me ponía a pensar, estamos en medio de una pandemia. Hace 100 años hubo una pandemia. Todos los vivientes no habíamos vivido eso. Valga la redundancia. No habíamos estado en este punto de quiebre de salud mundial, ¿verdad? Y tenemos alcaldes poniendo banderas de 300 mil dólares y podríamos hacer, por ejemplo, ¿cuántas clínicas podríamos hacer, doctora, para atender a la población, en lugar de tener un monumento de 300 mil dólares a la corrupción de 300 mil dólares? Y si esto se replicara, o sea, si los alcaldes, si los alcaldes realmente, como usted bien lo ha planteado y lo va a ejecutar el día del 28 de fe, cuando usted gane la alcaldía de Sollapango, justamente ese tipo de gestiones son las que se tienen que replicar en todo el país. En el caso de Zulután, yo creo que el asunto es similar en el sentido que los alcaldes se han dignado a tomar fondos públicos para hacer inversiones, para hacer inversiones chuecas, hacer campaña, y eso es lo que hay que alejar de ahorita con el tema del FODE, porque necesitan dinero para hacer unas medias obras. Si ya no lo hicieron en todo el periodo que estaban, ahora lo quieren hacer a última hora. Lo dijo también Parker, pues cuando se los estaba, estaba tratando de pelear ese dinero, para las elecciones, digo. Y eso es lo que hemos estado hablando en este espacio y en otros espacios que yo he visto, que también presento, me decía aquí la otra vez, no hemos visto al alcalde, me decía, esa era de Cabañas, en la de tu zona, de Tejunte, no hemos visto al alcalde, claro, pero cuando vienen elecciones, pidamos el FODES. No, señor, el gobierno dijo, miren, el FODES no es para su gustito, no es para las elecciones que el señor Parker pretendió que fuera, como ha sido antes. Ese es un dinero para hacer obras, porque como tú nos decías, Nersi, y como tú también nos decís, Dennis, hay mucho por hacer, o sea, hay mucho por hacer en el país. Correcto. Y que no se le ha visto claro. Nosotros hemos empezado a ver un poquito de cosas que se han hecho y que son, digo, poquito no porque el gobierno no haya querido más, sino que porque lo han impedido, desde esa llave que le han puesto, ese cepo, ese candado, en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y que es lo que ha limitado, en cierta forma, desde la salud de los salvadoreños hasta todo tipo de obras. Y a pesar de todo eso, tenemos obra hecha, ya no digamos cuando empecemos a actuar todos de manera conjunta. Correcto. Y, bueno, continuando un poquito con el tema de la gestión de salud en el departamento, ¿verdad? En este momento nosotros estamos realizando campañas médicas y nosotros hicimos esta gestión, tenemos una móvil, estamos... Tenemos una foto ahí, si podemos ponerla ahorita, sí, la foto de la móvil que tú estás mencionando, Dennis. Estamos queriendo apoyar desde el sector salud, ¿verdad? Estamos apoyando a la población usuluteca. ¿En qué sentido? Estamos en medio de una pandemia. La gente necesita salud, primero. Necesita medicamentos, necesita atención. Yo sé que la buena gestión del gobierno que está haciendo es increíble, incluso desfondeada, porque la Asamblea Legislativa no aprobó los fondos en medio de una pandemia para poder paliar ese tipo de cosas. E incluso el gobierno, sin tener estos fondos, hace todas las construcciones del Hospital El Salvador, la buena gestión que se está haciendo. Pero yo creo que también se puede hacer un poco más. Y eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer. Apoyar al gobierno, apoyar a la población. Y como dijo una vez un estadista, Kennedy, dije, no te preguntes, no esperes, no pidas qué es lo que va a hacer el país por ti, sino que pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Justamente. Y eso es lo que yo veo en ustedes, lo que veo en ti, lo que yo también humildemente trato de hacer es lo que llamamos a los salvadoreños. ¿Qué podemos hacer por nuestro país? Y hay gente que dirá, pero ¿y qué hago? Bueno, primero voy a votar el 28 de febrero. Correcto. ¿Verdad? Ahí están las opciones. Ustedes pueden ver también. Yo no sé, pero aquí están las opciones que estamos viendo esta mañana de sábado, pero también hay una oposición que no he visto, claro, yo no he visto mucho, pero también la gente puede ver. Ahora, también puede ver lo que esas opciones han dejado en el pasado y tomen una decisión, porque esa es la decisión, eso es lo que el ciudadano comienza a hacer. Bueno, somos ciudadanos aquí nosotros, que cada uno desde sus oficios dijo un día, como usted que nos ve allá, o incluso el que está afuera viéndonos, que dice, bueno, ¿qué hago? No lo dejaron votar porque la asamblea actual, esos corruptos, también le pusieron llave e impidieron que pudieran votar. Mucha gente está diciendo, pues vamos, agarremos un avión y veamos cómo llegamos para dar el voto. ¿Verdad? Tenemos que ir a un primer corte. Estamos aquí en no a los políticos, de siempre, aquellos que no queremos, aquí en TVO, estamos con Alexia Rivas y estamos con nuestros invitados, Denis Morán y la doctora Nersi Montano. Esta mañana vamos a seguir platicando en breves momentos. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las ocho de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos, sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa, infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practica el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia. Programa de opinión con análisis de la realidad nacional. Controversia. Los días domingos, lunes y martes 8 de la noche. Controversia. La verdad a fondo. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable Seguimos en No a los políticos de Carlos Bruch pero también les acompaña Alexia Rivas. Gracias a TVO por permitirnos este espacio y en esta mañana de sábado estamos conversando con dos buenos amigos. Una de ellas es la doctora Nelcy Montano candidata a alcaldesa Porzo y a Pango y Denis Castro quien está corriendo por una candidatura a diputado de Usulután y hemos estado conversando Carlos acerca del trabajo que ellos pretenden hacer y que es contrario a todo lo que la oposición está queriendo hacer. ¿Tú has escuchado propuestas de la doctora Nelcy Montano y la oposición ahorita dice es que los de Nuevas Ideas no tienen propuestas pero es que los que no tienen propuestas son ellos porque sus propuestas son estar desprestigiando incluso a las personas de Nuevas Ideas que sí quieren un cambio. Yo vi una propuesta de una candidata de Arena que decía que quería cambiarle la razón de ser a joyas de serén y convertirla en las ruinas del Tazumal por ejemplo porque eso es lo que decía cambiar los sitios turísticos cambiarle incluso la esencia entonces alguien le decía ponía una foto de la playa del Tunco y para ella pues entonces los invitamos a venir a la playa del Cuco y dijo que era porque ya ya que había captado la atención de todos era que ahora sí ponía la foto original bueno yo también quiero decir que hemos visto al alcalde Insigne pero el alcalde Insigne de San Salvador es porque se ha dejado rodear de basura y no solo me refiero a lo político sino que de la basura en sí y que ha hecho unas cositas que cada día cada día cada día digamos nos asombra más tenemos un video ahí del alcalde Mason que queremos pasar si nos lo pueden pasar en producción para ir platicando lo vamos a oír primero y después vamos a analizarlo Dennis y doctora ¿verdad? tenemos el video del alcalde Mason y sus hay dos de eso ¿verdad? uno de él y otro de alguien uno después del otro pero ahí están sus seguidas acciones de estos días recientes de esta semana ¿verdad? cuando quieran ahí va Mario Durán estás demostrando lo que verdaderamente sos sos un cobarde un incapaz deja de jugar sucio y da la cara sin vergüenza ok primero que todo estaba leyendo un guión segundo que todo vuelve con el insulto ¿verdad? porque insultó de hecho esta semana lo vi a una a una periodista que lo estaba no no vamos a hablar de la periodista que primero del canal 33 que son amigos más amigos de ellos y también le insultó hace poco también para lo de la fallida bandera también insultó a otros ¿verdad? pero aparte de que sea un guión el que le ponen ¿verdad? yo digo ¿es la forma? ¿esas son sus propuestas? ¿venir a insultar a cómo se llama al ex ministro Durán candidato alcalde por nuevas ideas? yo no sé denme ustedes su opinión fíjense que yo de verdad puedo hablar con tanta propiedad de los gobiernos municipales ¿por qué? porque nosotros fuimos el equipo de avanzada en salud para Nayib en San Salvador partíamos los seis distritos accesamos la salud a cada a cada gente por más recóndito que fuera la comunidad y difícil acceso por los problemas sociales llegamos a cada distrito y este hombre discúlpeme Mason que incapacidad ni siquiera poder hacer la plana porque Nayib le dejó todo le dejó todo el camino hecho siquiera seguir más siquiera seguirlo pero de verdad es lamentable esto le digo lo conozco de primera mano estuve un año en esa administración fui suspendida o sea para que conozcan ustedes los casos de abuso que ellos cometen fui suspendida injustificadamente por ellos me hacían unas reuniones ustedes no saben el abuso el acoso laboral que se sufre como concejal no de todo yo era empleada ellos me bajaron yo estuve en la administración del presidente y me quedé un año más no por eso te quedaste con la de Mason y ahí es donde sufriste pero digamos una cosa había una que no se justifica o sea si estás trabajando para los citadinos para la gente del municipio creencias personales no se valen verdad porque ahí es un equipo una vez pasan las elecciones se deja eso y vamos a unirnos para trabajar por El Salvador ok aquí entonces a pesar de que bueno se puede entender de que por venir del gobierno municipal de Nayib Bukele sufriste un acoso pero fíjate que hubo un acoso también que esta semana una concejal de la alcaldía de Mason del partido de Arena fue a denunciar a la fiscalía también tenemos ese video ahí si lo podemos pasar por favor donde vimos este acto y lo volvimos a ver y con el asombro de todo porque ahora ya no es decir que si tú porque eras de Nueva Ideas te estás quejando sino que del mismo partido ¿verdad? lo tenemos por ahí listo el siguiente video y han habido esa semana varios señalamientos no únicamente de los concejales de la alcaldía de San Salvador sino también de empleados que siguen denunciando que les han retenido AFPs que no se les ha pagado tampoco el seguro social y ya son varios meses en los cuales ellos están haciendo esa denuncia y este video está orientado justamente a lo que usted ha mencionado para un acoso que las mujeres dicen que están sufriendo de parte del actual alcalde de San Salvador si ponemos el video adelante bueno miren de verdad en estas administraciones hay que entender que tenemos en estas administraciones del partido Arena de verdad la matonería los acosos todo es es le hablo de matonería porque imagínense nuestros empleados municipales en Soyapango como fueron agredidos a balas los empleados municipales los únicos que han sido en el cheque de la vergüenza como les hacía yo mención los que no son parientes del actual alcalde y han tenido que ver han sido despedidos injustamente o sea ellos de verdad los derechos los pisotean los patean esa balacera cuando fue yo me acuerdo que hubo sí claro fue ya le voy a dar la fecha no fue este el año pasado no este el año recién pasado entonces que es lo que sucede al máximo nivel se ven las agresiones verdad y yo le digo la tenían tan fácil solo continuar con lo que nuestro presidente inició en San Salvador porque lo que había parecido imposible ya va a ser momento que nuestro nuestro candidato también Mario venga a hablar de lo que era San Salvador y que le costó mantener pero ni siquiera de mantenimiento los pudimos contratar ni siquiera tres años le pudieron dar mantenimiento a lo grande que hizo Nayib que por años y años y décadas nadie lo pudo hacer yo no me quiero ir tan lejos yo si quiero expresar un testimonio que sufrimos también los de nuevas ideas cuando estábamos tratando de pedirle al tribunal que inscribiera a las candidaturas de nuestros candidatos alcaldes y también a diputados y es que ese día llegaron justamente personeros de la alcaldía de San Salvador a estar intentando retar yo me acuerdo estábamos ahí y hubo una joven que es de San Martín que sufrió agresiones físicas le tiraron morteros le tiraron piedras incluso fueron a hacer la denuncia medicina legal si yo no malo recuerdo porque tú la veías ella súper delgadita con moretones que hasta el pantalón se le había roto y tú decís a dónde están entonces esas mujeres también que están promoviendo la lucha de la defensa contra las mujeres entonces si arena le hace algo a las mujeres de nuevas ideas entonces no pasa nada somos seres humanos somos ciudadanos y después cada uno tiene sus predilecciones pero no nos da es que ¿sabes qué pasa? lo fregado es que si lo que le enseñaron a esta gente y el alcalde de Sollapango y los alcaldes tienen de referencia a la huizón o tienen de referencia a mencionarme uno de los matadifes del frente que anduvieron poniendo bombas y matando entonces claro eso es lo que emulan y llamo la atención un poquito a la juventud de estos otros dos partidos de arena del frente porque quítense esos referentes yo sé que es difícil porque muchas veces han sido hasta a sus padres o a sus abuelitos pero ya no sepan decir no hay que decirle no a lo que no le funcionó a nuestro país a lo que nos dejó dolor no es con piedras no es tirándole como se llama un mortero o agrediendo a alguien como se va a combatir una idea las ideas no se combaten las ideas se intercambian y uno hace propuestas y eso es lo que estamos haciendo esta mañana aquí y fíjense que yo he sido víctima de un montón de matonería ¿verdad? un día íbamos pasando con 10 o sea no era no íbamos una turpa no íbamos un montón íbamos 10 habitantes de una comunidad cercana atravesando el teleférico mire nos empezaron a seguir como si ese fuera una jauría ¿verdad? entonces nos siguieron pero una manera que yo yo no le tengo miedo a ellos ¿verdad? pero ese día me preocupó la gente que me acompañaba pero hay que ponerle un alto a tanta agresión y tantos actos de matonería ¿verdad? lo único que nosotros hacemos es denunciar que para eso estamos para no y hay que ocupar los mecanismos que se notan para el video y una concejal de la alcaldía de San Salvador perteneciente al partido arena denunció ese día miércoles 13 de enero ante la Fiscalía General de la República al alcalde de San Salvador Ernesto Mason por agresión y maltrato hacia la mujer vengo este día a interponer una denuncia contra el alcalde Ernesto Mason por expresiones de violencia contra la mujer según la ley del artículo 55 por diversas agresiones contra mi persona alcaldía de San Salvador segundo concejal suplente por la fracción de arena fíjese de que las expresiones de violencia del alcalde son sistemáticas y reiteradas no son de ahora sino que vienen desde hace bastante tiempo el alcalde viene ejerciendo una violencia psicológica moral en contra de mi persona y de mi familia inclusive desde hace rato cuando yo formé parte de la planilla del doctor Mansur para las elecciones internas para la alcaldía de San Salvador inició ese ataque sistemático y directo hacia mí entonces él me vinculaba directamente con el ministro de trabajo me agredía verbalmente en los consejos municipales por lo tanto he pedido que se soliciten las grabaciones del consejo municipal para escuchar las agresiones del alcalde hacia mi persona no soy la única que ha sufrido los ataques del alcalde hay otras concejales también víctimas de las agresiones del alcalde porque él tiene un carácter bastante fuerte y está acostumbrado a agredir a las personas y en este caso pues específicamente a las mujeres del consejo traigo la denuncia este día y en la denuncia he pedido que se soliciten las actas del consejo municipal y las grabaciones del consejo municipal además tenemos las entrevistas hechas en diversos medios de comunicación al alcalde justamente hoy por la mañana hubo una en donde probablemente muchos de ustedes participaron en donde hacía alusión directa hacia mi persona y agresiones de tipo moral y psicológico en contra mía terrible terrible denis que opinión te merece esto que vemos de este alcalde que no solamente lo ha regado en la basura con la bandera esa millonaria que no sirvió de nada más que se cayera a chirajos y ahora pues los concejales en este caso una pero dicen que hay más decía ella lo denuncian por maltrato por agresión verbal moral también decía ahí de su mismo partido de arena no se maltrata a nadie ojo no se quiere decir que porque sea arena se merece o que sea el otro no a nadie que opinión te merece a ti esto denis yo lo que veo por ejemplo de la gestión de este alcalde son dos cosas uno incapacidad y dos ahorita temor profundo que lo hace vulnerable y lo hace vulnerable y lo hace atacar lo hace atacar tiene miedo y veámoslo desde el contexto histórico verdad o sea vienen los acuerdos de paz y lo que menos tuvimos es paz ellos se toman todas las instituciones pierden ahora el gobierno están por perder la asamblea están por perder la alcaldía la alcaldía de San Salvador un tercio de la población vive acá la cantidad de recursos que se tiene acá el presidente bucal lo hizo cuando él estaba al frente de la alcaldía porque no lo podía hacer lo podía continuar ahí está la incapacidad es una incapacidad que él ha tenido desde el manejo de los fondos públicos y por eso es que ahorita por la carencia de FODES la crisis política le da pena enseñar la bandera usted ve todos los anuncios que tiene ya ni su bandera pueden entonces la pena la vergüenza la incapacidad y el temor que tiene lo hace ser violento y ahí están los resultados y ahora yo veo ese tipo de personas por ejemplo estas mujeres valientes que tienen a bien hacer la denuncia pues que bueno verdad porque como le puedo decir creo que creo que los tiempos ya cambiaron ya no es el mismo país que ellos que ellos piensan que es o que han manejado ya la realidad cambió completamente y creo que ese tipo de prácticas deben de dejar y hay más o sea hay que decirlo porque Ernesto Meison también él salió aceptando que se reunió con Mareros y hay una acusación también en causa que como tiene Santos en la corte que todavía van quedando un poquito para ellos le han suspendido para que que según ellos hiciera campaña pero la causa legal está ahí de haber financiado a pandillas para las elecciones de otro de sus colegas amigos o correligionarios lo que sea entonces eso suma más a la causa yo sinceramente creo que es el momento de Ernesto Meison de dar un paso hacia el lado salirse no va a ser recordado bien pero que se salga si es que ya ya no está otra campaña o sea si es que igual te has fijado en el boxeo llega un momento que si ya estás todo porque no hiciste un buen trabajo no hiciste un buen deporte pues entonces tire la toalla ahí en el centro y ya váyase es lo que yo diría y no es la responsabilidad obviamente de los que están tratando de reelegirse en esta casa como Ernesto Meison sino también del sistema judicial que tenemos en nuestro país porque tú ves que las instituciones no funcionan cuando de verdad deberían de hacerlo ya nos comentaba usted cuáles fueron los reparos que la corte de cuentas hizo cuando fue en el ministerio de salud llegó la fiscalía a llenar pero yo no he visto que hayan llegado a llenar la alcaldía de Soyapango por las denuncias expresas de corrupción que se han manifestado eso es uno y dos también esta semana vimos como la sala de lo constitucional de manera exprés admitió un amparo para Frío Reyes y también tenemos el video para que crea una imagen para que lo analicemos que por qué entonces el sistema judicial actúa tan rápidamente cuando la misma población es la que ha estado señalando a esas mismas personas de haberse apropiado de recursos públicos y que se han ido asilados y tú tú decís se han ido asilados no han querido enfrentar la justicia es lógico que el que nada debe nada teme y no te vas a ir para otro país y tú sabes que eso es una persona que no ha cometido ningún acto de corrupción y todavía ves que las instituciones lo defienden ¿les pasaste el video? es una imagen de la sala de lo constitucional que de manera exprés dijo no vamos a seguir investigando los delitos de corrupción que se le señalan a Frío Reyes ahí está lo vemos como portada del diario de los salvadoreños Salvador sala de lo constitucional protege a Frío Reyes así directo así de obvio ahí como me consta que es un titular que se apega al periodismo en esencia bueno que es eso es así se está afirmando ¿por qué? porque está claro que hicieron una jugarreta cambiaron bueno los magistrados titulares pusieron a los suplentes ¿verdad? para aceptarlo me imagino que para ya no seguir recibiendo la crítica ¿verdad? que la gente entonces pero hicieron lo mismo proteger a alguien que se ha dado la fuga con una acusación que está ahí escrita una acusación legal ¿verdad? fiscal y como tú decís de manera express de manera así rápida como lo que estuvimos viendo que se hacía en contra del gobierno de Nayib Bukele ¿qué es lo que deja claro? díganme ustedes yo le hago la pregunta ¿qué es lo que deja esto en claridad? así es claro miren es un acoso contra nuestro presidente es un bloqueo ¿verdad? generalizado pero miren yo siento que los salvadoreños ya ya despertamos lo único que vamos a hacer el 28 de febrero es ratificar porque los cambios que necesitamos están del lado miren nuevas ideas estamos en el lado correcto de la historia y lo vamos a demostrar porque nuestro presidente ya lo hizo una vez en Nuevo Cucatelán lo repitió en San Salvador y lo está haciendo desde el gobierno central ahorita y imagínense ustedes lo que viene para el país desde una asamblea legislativa totalmente renovada desde un parlacen que ni sabemos ni qué es parlacen ¿verdad? y ahora sí señores vamos a saber lo que es de verdad la unión centroamericana que nuestro presidente sueña con esa unión porque imagínense nosotros lo que vamos a representar como una Centroamérica unida y lo vamos a ver de la mano del gobierno central y además que sueños se está viendo que se hace realidad porque ya durante la pandemia El Salvador asistió porque en un momento Guatemala cayó en una en una digamos una crisis sobre la crisis y aquí por lo de los huracanes estoy hablando la crisis de la pandemia y luego la crisis de los huracanes aquí no golpeó por cuestiones geográficas y y atmosféricas no golpeó de la manera que que estábamos preparados y como el gobierno estaba preparado y que se quedó con esa preparación dijo a Guatemala y Guatemala lo agradeció aquí no es cosa de quien es chiquito quien es grande todos somos grandes y saben que es lo más bonito y les digo porque he trabajado de la mano y he trabajado de cerca de nuestro presidente él no hace por sacar raja política las cosas él lo hace de corazón y de verdad eso se sabe entonces eso mismo sucede y yo sé que estos nuevos políticos que nos vamos a a tomar nuestras vamos a tomar esas posesiones el primero de mayo vamos a ser políticos comprometidos de verdad políticos con la gran voluntad de transformar pero venimos de realidades ahorita que hasta para que le poden un árbol tienen que mandar cartas de verdad es una burocracia ya ya no ya no necesitamos eso necesitamos acción necesitamos cosas reales ya obras como la que nuestro presidente ha hecho miren yo recuerdo cuando en San Salvador 90 dólares valía el alquiler de esas casas que ahora por el gran desarrollo del centro histórico vale más de 3 mil dólares los alquileres la plusvalía se elevó en San Salvador con la construcción del centro histórico tenemos yo un día llevé a una una hermana que había venido hermana lejana había venido y la llevé porque yo me acuerdo que en allí el centro histórico lo dejaba encendido toda la noche y esta administración de Mason la apaga las luces a las 11 de la noche Dios de verdad es la regresión pero esos 3 años no da que con bola no da que con bola el pobre pero dentro de esta digamos que hubo una caída de 3 años en el caso del trabajo miren yo sueño soy a pango de verdad desde que entro ya me lo imagino porque yo voy a transformar soy a pango desde su ingreso de decir otra cosa también bien importante que vamos a hermanar los municipios todos los 19 municipios vamos a trabajar en concordancia en armonía yo sueño ya ya firmé el primer convenio intermunicipal de primera mano pues con con mi vecino con José Chingas usted fue testiga es un es un proyecto maravilloso que va a traer tanto desarrollo para todos nuestros municipios la creación de ese de ese corredor turístico que estamos ya desde ya sin ser gobierno municipal generando ya conociendo haciendo turismo interno las divisas ya no se van a ir va a quedar en nuestros 14 municipios próximos y también en el resto del país Denis en tu caso como diputado de Usulután tú eres un médico pero también tú participaste como colaborador en la campaña presidencial de Nayib Bukele mi pregunta es pues si tú viste o hiciste en esta gestión un trabajo en campaña para presidente logística transporte de inmediato te llevó esto o cómo llegaste tú a decir bueno voy a a candidatearme para diputado por Usulután pues fíjense que realmente yo siempre estuve apoyando el movimiento de sus orígenes desde antes de la firma durante la firma yo estuve coordinando toda la situación de transporte en el departamento y si hay una pequeña anécdota ahí verdad que la querés contar si claro el presupuesto el presupuesto que teníamos era mejor ni hablo de cifras porque vamos a llorar es chiquitito la cosa es que tres días antes de la firma me he temblado a la mano pero por el presupuesto para lograr eso el presupuesto que no había tanto dinero es que eso hago el énfasis yo que la gente piensa porque claro cuando veíamos arena con esas campañas ustedes saben la campaña de Calleja cuánto costó o sea fueron millones para nada porque al final no es el dinero lo primero el dinero es un medio para llegar pero bueno seguimos y justamente en ese momento de repente me reunía con transportistas y decían no mire sabe que yo le voy a poner una unidad solo pónganme el combustible venía alguien y decía mire yo le pongo la lancha mire solo pónganos el camión y comenzamos entre todos una red una red de hormigas y comenzamos a sacar las cosas adelante al final ni siquiera gastamos todo el dinero gracias a Dios logramos sacar la gente llegaba ponía sus propios carros llegaba alguien con su carro llegaba con otras cuatro o cinco personas entonces eso mismo que vivimos el tema de la firma yo creo que eso mismo vamos a vivir la firma para la constitución del partido y contar también todos los buses que pusieron los aremeros y que la gente de Nuevas Ideas utilizó también porque era ellos decían miren pero es que nosotros llevábamos repletos arena en su mente en ese momento los buses llenos de gente y que ellos decían van a votar por Carlos Callejas pero es la gente de Nuevas Ideas la que se subió a los buses de arena si eran los que pasaban más rápido para ir a votar por Nayib Bukele es que yo creo que lo que sacamos aquí en limpio es que ya no se trata del dinero ya no se trata porque al final dinero es un medio o sea en el caso que tú estás contando es a ver hagamos cabuda pero cabuda para qué nadie hace una cabuda si uno quiere y cuando la hacemos nosotros en Techeros es bueno vamos a comprar no sé carní una otevita de vino nos hace falta claro tenemos amigos que quizás en ese momento no pueden porque han tenido un gasto porque se entiende chino todos ponemos como un fin común o sea el fin común aquí somos los salvadoreños entonces claro lo que hicieron también el caso que tú contás comparado con lo que también nos contaba Dennis para las firmas de la constitución del partido ya en la elección es bueno la gente le pone un bus o vámonos pero ir a votar por quien por quien yo quiero no me vas a comprar con un bus y eso eso ya está claro vamos a hacer otra pausa vamos a seguir una pausa porque es el compromiso también ahí si no don Will después también también se necesita para salir al aire un poco ya regresamos aquí en nuestra plática de hoy y no a los políticos hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonízalo por TVO canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO canal 23 Salgado Twitter arroba TVO canal 23 YouTube TVO canal 23 hablemos claro con Will Salgado ¿Por qué anunciarte con TVO canal 23? porque somos los líderes en la zona oriental con la mejor tecnología cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas contamos con más de medio millón de likes y seguidores en nuestras redes sociales anunciarte en TVO canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio actualizado con la tecnología y también responsable forme parte de nuestra cartera de clientes forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23 suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias con toda la información del acontecer político nacional y la asamblea legislativa infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador suscríbete a nuestro canal de YouTube Salgado TV Noticias Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud Evite el sobrepeso y practique el ejercicio Mantenga una alimentación sana le ayudará a que su organismo funcione mejor Prevenir antes de curar es nuestro objetivo Dale salud a tu vida lunes y miércoles a las 6 de la tarde aquí en TVO Canal 23 Sintoniza Buenos Días Oriente nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana donde encontrarás música reportajes entrevistas artistas nacionales e internacionales noticias deportes farándula consulta con el especialista rutina de ejercicios retos y más haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente Controversia programa de opinión con análisis de la realidad nacional Controversia los días domingo lunes y martes 8 de la noche Controversia la verdad a fondo Hablemos claro con el licenciado Will Salgado todos los miércoles jueves y viernes a las 8 de la noche tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos sintonizalo por TVO Canal 23 señal abierta por claro en el canal 24 y Tigo Canal 23 transmisión en vivo simultáneo en todas nuestras redes sociales Facebook TVO Canal 23 Salgado Twitter arroba TVO Canal 23 YouTube TVO Canal 23 Hablemos claro con Will Salgado La pausa respecto al tema que hablábamos Dennis que realmente no sé requiere masticarse un poquito te quité la palabra porque no fuimos a corte lo que pasa es que el tema de la pregunta que por qué yo iría a la candidatura en este sentido comencé hablando de la firma de constitución del partido y todo lo que vivimos o sea lo que te llevó fue realmente a decir voy a a unir gente para dar un paso para inscribir el partido ¿verdad? o sea apoyar esta mi sentido era apoyar la causa apoyar la visión del que ahora es presidente Nayib Bukele porque yo creía en esa en esa en esa visión y por eso me embarqué se llevó a las firmas yo nunca había pertenecido a un partido político por primera vez yo me inscribo y mucho menos a una candidatura pues y durante todo este tiempo en algún momento muchos me dijeron mira dale mira aquí y yo estaba así con un poquito de repas porque estaba más dedicado al negocio a la empresa ¿verdad? pero en medio de la pandemia por ejemplo en la cuarentena nosotros andábamos haciendo labores entregando canastas básicas y no solo en absoluta sino que acá también ¿verdad? donde fuera necesario y ahí fue un día aquí en San Salvador que andábamos entregando canastas comienzan con esa estupidez de los pitos y los cacerolazos y yo decía están pitando las cacerolas y aquí mismo a la par tienen a gente que no tiene que comer gente que tiene problemas de salud estamos en medio de una pandemia los diputados le están bloqueando fondos al gobierno fondos incluso que se consiguen al 2% si para mi negocio usted me dijera mira te consigo al 2% al 2% no vámonos ya eso versus los cacerolazos que aparte de la bulla bueno y de expresar sus sentimientos y sus miedos que tienen razón que duró poquito además yo creo que no sé fueron 3-4 días que no suma nada no suma y aparte que es falta de empatía porque los que estaban pitando tenían carro y la gente que no tiene carro que estaba allá sin comer ¿verdad? los que estaban con los cacerolazos en sus apartamentos y la gente allá sin casa sin comida en medio de una pandemia el problema de salud que yo si estaba en una casa no mía sino que estaba pero también oía ya y yo teniendo pero también me indigné o sea me indigné por eso precisamente porque yo decía no pero si es que esto no te lleva a nada o sea que cada quien quiera sacar su frustración está bien pero ojo lo entendí un poco como es la pandemia culpa de Nayib Bukele no es la pandemia culpa de los diputados tampoco no pero ellos están frenando la acción de Nayib Bukele para hacerle frente a la pandemia pero una frustración contra los mismos de siempre y fíjate que si tú lo comparas yo estaba hablando con un amigo que recientemente venía a Estados Unidos me dice en Estados Unidos cuando alguien sale positivo de COVID si es un laboratorio privado se pone en contacto con el gobierno le llaman a los 8 días para saber mire cómo está a los 8 días tú que son médico sabes que ya ha pasado la mayor crisis que alguien pueda tener en su sistema inmunológico no le llevan medicamentos las personas tienen que ver cómo se medican de qué forma atienden al virus y tú sabes de que acá automáticamente llamas al 1-3-2 te mandan la ambulancia te mandan los kits de medicamentos en automático y allá es Estados Unidos y ellos me decían ustedes están muchísimo mejor de lo que las personas están allá porque nosotros tenemos que salir a trabajar aunque sabes que quizás estás positivo porque si no nos van a despedir porque hay cuentas que pagar y acá en El Salvador tú veías que el presidente dijo no miren las empresas tienen que responder obviamente a un momento de una pandemia y protegió la vida de los salvadoreños y también la economía de los salvadoreños en ese momento tan difícil en aquel momento por decirle algo en las primeras 72 horas un paciente bien atendido se disminuye la posibilidad de que tenga complicaciones verdad entonces cuando hubo ese mantenimiento ya no hubo la elevación de los casos sino que se mantuvo medio flat pero pienso que fue justamente por esas acciones oportunas y pertinentes que hizo el gobierno cuando mucha gente me ha dicho no yo llamé el 132 y llegó antes que existiera el 132 yo le llevaba la medicina a la gente los íboles los atendía o de repente no podía y mandaba a alguien cuando el gobierno lo hizo para mí fue algo fabuloso yo dije ahí está porque o sea pero vos no te quedaste esperando no no me quedaste sino que el gobierno que actuó inmediato pero en ese previo que tú estabas con tu gente es que ese es el trabajo realmente que necesitamos en nuestro país que ir cada uno en su lugar en su localidad nos contaba el candidato alcalde también la otra vez que bueno no le recogieron la basura porque la orden de los diputados a los alcaldes de los mismos de siempre fue no recojan la basura hasta que no nos den el pisto de la campaña entonces ¿qué hizo él? vamos a recoger la basura ¿qué hiciste vos? vamos a atender a los pacientes y al rato ya llegó el plan del gobierno y todos ellos de manera voluntaria de forma gratuita porque así nos ha enseñado nuevas ideas de que tú pones tu fuerza que pones tu estado anímico toda tu voluntad porque tienes un solo objetivo que es lo que tú mencionabas y es sacar al país adelante pero contrario a eso y aquí quiero mencionar algo y vamos a ver también el video ya está listo el video ya lo pasaste ya lo pasamos que los magistrados del tribunal se acaban de recetar supremo electoral más de mil dólares cuando las personas en estos momentos no saben mucho cómo votar y lejos de estar invirtiendo el máximo ente controlador de las elecciones en la logística de ese día ellos están pensando cómo aumentarse más dinero en la logística de ese día en medio de una pandemia que tiene que cambiar la logística típica así es así que le voy a pedir a producción que nos apoye con ese video porque ahí está la forma explicativa cómo es que se aumentaron los porcentajes porque no es posible que muchísimas personas en estos momentos estén necesitando cuestiones tan básicas y que ahí muy curiosamente la asamblea legislativa tampoco no se pronuncia diciendo de que por qué no aplican medidas de austeridad por qué se están recetando más dinero y es contradictorio lo mismo que ellos critican es lo mismo que ellos hacen a menos de dos meses de realizar las elecciones de consejos municipales y de diputados a la asamblea legislativa de parlamento centroamericano los magistrados del tribunal supremo electoral aumentaron su salario y gastos de representación el mayor aumento es para la presidenta del órgano electoral Dora Esmeralda Martínez de cuatro mil novecientos treinta y dos punto ochenta y ocho ahora recibirá cinco mil novecientos ochenta dólares mensuales los gastos de representación para la titular suben un veintiún punto tres por ciento en dos mil veinte recibió tres mil quinientos dieciocho punto cuarenta y ocho ahora serán de cuatro mil doscientos setenta dólares mensuales mientras que el resto de los magistrados propietarios aumentan un veinte punto nueve por ciento sus salarios en dos mil veinte vienen de tres mil quinientos veintiocho punto cuarenta y ocho y a partir de ese año serán de cuatro mil veinte dólares los gastos de representación tendrá un incremento de ciento noventa y cinco punto setenta y un dólares es decir que de recibir mil cuatrocientos catorce punto veintinueve ahora recibirán mil seiscientos diez dólares mensuales en dos mil veinte el techo presupuestario para el TSE fue de dieciocho punto tres millones y este año de dieciséis punto tres millones de dólares pese a la reducción los magistrados aumentaron sus salarios y gastos de representación destinando ocho millones para la dirección y administración institucional tres millones a la organización electoral y cinco punto dos millones a entidades adscritas en dos mil diecinueve los anteriores magistrados devengaron un salario de tres mil quinientos dieciocho punto cuarenta y ocho dólares y no tenían gastos de representación Nelson Quinteros noticiero El Salvador aumentos en gastos de representación si en sueldo también que terrible que que aparte de tener una imagen como la tienen de mala el el ente que va a regular las elecciones verdad además estábamos viendo que solo en representación casi los doscientos dólares que subía de representación hay que explicar qué es verdad que es los gastitos que tienen para ir a cenar para ir a comer para ir a que nadie que nadie entiende que no es necesario que no está regulado y que no sabes cómo lo gastan cómo lo gastan o sea cambiémosle la representación es elegante y suena como que entonces es ya está aceptado los gastos de la jodarria va así se llama eso es lo que va para que cada aparte del sueldazo que tienen verdad entonces se suben a dos se sube doscientos más que es más del sueldo mínimo de nuestro país o sea que es más de la mitad digamos del sueldo mínimo son trescientos verdad o sea vergüenza vergüenza señores del tribunal supremo electoral y se los decimos en la cara nosotros somos contendientes sí pero no creemos que eso sea correcto aunque si lo estuviera haciendo nadie porque lo quien fuera y nadie porque no lo hace es lo contrario y lo hemos oído aquí porque yo no estaba para la constitución del partido verdad como se te dice si quiere ayudar en el partido bueno no hay dinero porque lógicamente no se ha robado dinero como arena tenía dinero para que se había robado y aquí como no es la forma porque lo dice nadie porque el dinero alcanza cuando no se roba y esa es la premisa no entonces se usa la fuerza del capital humano que eso es lo que usan nuevas ideas utilizamos todos nosotros verdad pero 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 es es vergonzoso eso que no te vayas tan lejos la gente lo sigue entendiendo o decime cuáles son los recursos que tenemos los candidatos a diputados y alcaldes de nuevas ideas no tenemos pero la gente nos recibe con un abrazo la gente nos recibe con esa voluntad y ese compromiso de querernos acompañar para hacer las cosas bien porque yo he acompañado a la doctora nancy montano a ver esos cráteres que existen en esas comunidades son unas carcavas para los que de verdad tenés que ir que ya casi se les barra en todas las casas de las personas y cuando llegan los alcaldes les llevan nylon verdad tú crees que vas a resolver ese problema con plástico no he estado en otras he acompañado también un par de veces a al candidato mario durán pero es que no es cosa de salir a a a verlo a descubrirlo por campaña cada televidente que está aquí de por lo menos del salvador no sólo en san salvador o soy a pango o o o como se llama usulután sino que cada uno de nosotros cerca de mi casa o sea ya es vas esquivando vas tratando de ver y de repente por ir esquivando esos baches esos cráteres ya no la ruina tenés que ver cómo no chocás o cómo no atropellas al señor panadero que va en su bicicleta o sea no es es terrible eso lo sabemos todos y lo sabemos muy bien entonces eso es precisamente lo que lo que decimos porque sabemos uno por una forma o yo por mi 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 labor periodística o cada uno como 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 ciudadano que lo que han estado haciendo es agarrando ese dinero para gastos de representación verdad o saber para qué verdad o bueno para hacer banderas gigantes que se caen a pedazos o sea yo lo que yo lo que creo es que ellos piensen que todavía somos vos y ellos no están no están actualizados en el sentido que hoy la información viaja muy rápido entonces como ya estamos en la era digital ya esconder ese tipo de cosas ya rapidito se sabe en el tiempo de guerra lo hicieron incluso hicieron una asamblea constituyente se tomaron la asamblea legislativa hicieron sus leyes las medidas hicieron una nueva reforma reformas constitucionales en medio de una guerra como la gente asustada y ellos allá viendo cómo armaban todo y después con los acuerdos de paz que lo que bueno una de las funciones de la asamblea legislativa lo voy a leer elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios presidente y magistrado de la corte suprema de justicia la asamblea legislativa ellos la tenía sistema judicial donde llegó la corrupción presidente y magistrado del tribunal supremo electoral y no estamos viendo si ya están elevando los salarios pues ya están enquistados presidente y magistrado de la corte de cuentas de la república hagamos todo escondidito nadie se va a dar cuenta y la corte de cuentas nos va a pasar ahí el finiquito bueno perdón vimos que se hace efectivamente cuando vimos a parker que como tú decís ahora hay cámaras por todos lados porque eso es lo que tienen que tener cuidado todo bandido hoy en día desde que roban la calle hasta que roba ahí con saco y corbata en las instituciones que ya hay cámaras por todos lados y somos los mismos ciudadanos los que somos reporteros de nuestro propio país y entonces allá arriba había una camarita y estaba parker aquí dando instrucciones recibiendo información de un funcionario de la corte de cuentas lo vimos todo salió ahí ahí no hay cuestión de que de que lo pasó nuevas ideas por campaña no ni siquiera era campaña o que no se vio y ahí estaba pero queda una muestra lo que también ya se sabía de antes porque lo que tenemos un poquito más de 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 tiempo de conocer esto porque hay gente mucho más joven que el que está en un reparto del psn por ejemplo de cine el psn tenía tuvo siempre la corte de cuentas de la república y quien se lo daba era una cuota era una cuota exacto se lo dice cómo se llamaba este personaje había también un voto de oro pero no estaba ciro se pero contando de eso era un voto de oro porque sólo necesitamos un voto para probar muchísimas cuestiones que se dieron en este país y justamente a viviendas que no tenía el psn decidía entonces que ahora ellos estén hablando de que presentan también su renovación que ahora es como que olvidamos todo lo que el psn y yo estuve con una candidata el psn donde estaba señalando y que el gobierno del presidente de la de la de la asamblea de la electiva actual verdad que del psn también que mandó a cambiar la silla sólo porque nadie se no hay ese tipo de tonteras y hay más y más y maltrató a una a una mujer y a la otra porque no le bastó con una y es esa prepotencia del 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 militarón de antes verdad y te apagan el micrófono yo no sé no van a pagar imagínate o sea que no se lo va a pagar ahorita la mayoría va a ser pagaría ahorita no tenés libertad de expresión con ellos y eso que son diputados que fueron elegidos por la población la mancha la maña de antes son las mañas de que han ocupado y eso ya no existe o sea si no te gusta lo que está diciendo el otro pues argumentarle y da la información para que se sepa pero ese es el debate es un parlamento que viene de hablar de hablar de conversar verdad pero pero si cuando a mí me asombró que mario ponse simplemente el dictador de la asamblea legislativa verdad dicta que se apague el micrófono y hace poco esta semana feliz a cristales que quería hacer un vídeo otra expresión libre de cada ciudadano de decir lo que lo que quiera decir verdad el otro como se llama este señor que dice vamos a comer ya de alberto romero alberto romero verdad que está señalado por cuestiones de acoso contra las mujeres también entonces a feliza le mandó ahí a una persona decirle no puede tomar fotos no puede filmar y entonces feliza le dijo no puedo filmar ok puso la cámara y filmó o sea es que eso es lo que hay que hacer ante cualquier dictador como estos dictadores suelos de arena y en este caso hablábamos del pcn que están todavía equistados ahí en la en el con nuestro congreso ahora hablando de esos tú también tenés ahí en soyapango uno de esos porque el pirruri famoso no era el personaje simpático que veíamos de que el pirruri que veíamos no es un tipo que saca pistola que que llama o que oíamos la grabación vénganse y y eso fue la primera semana de septiembre como les decía yo cuando él agredió a empleados que se estaban manifestando pacíficamente y oímos los videos oímos la grabación donde él da órdenes porque el hecho que alguien haya ejecutado esa acción no lo iba a hacer a cuenta propia tenía que venir una orden de arriba y lo oímos saben a mí me indigna tanto el temor que quieren sembrar en la gente en soyapango le andan diciendo todos los vendedores por cuenta propia los vendedores de la calle ya saben que la de nueva idea lo va a venir a quitar la doctora de nueva idea la padre lo va a venir a quitar y ese es el gran temor jamás jamás vamos a quitar a nadie ellos están acostumbrados a eso lo han hecho en san salvador lo hicieron en soyapango agredieron hasta nuestros mismos empleados municipales y de verdad lo único que viene para soyapango es el tiempo del desarrollo y el progreso para todos nuestros municipios y para todos los habitantes de él desde los diferentes sectores como industrial el empresario el comerciante por cuenta propia la ama de casa las mujeres los niños todo por por qué porque venimos con programas de despegue para todos para todos los niveles desde nuestra primera dama que nos va a apoyar desde la primera infancia nos va a apoyar con todo el tema de la mujer porque vamos a crear una verdadera unidad de la mujer para el municipio de soyapango soyapango somos el 54 por ciento de la población es femenina viene una unidad de verdad estratégica mi último mi último desempeño para nuestro presidente ha estado desde el ministerio de desarrollo local y estado específicamente en ciudad mujer san martín donde me he empapado de tanta de de verdad yo siempre he sido una mujer sensible pero ahí he vivido de primera mano las grandes necesidades que pasan todas las mujeres y créanme que voy a ser una alcaldesa que voy a estar de la mano de todas y todos los que vivimos en soyapango una alcaldesa que los va a acompañar ya soyapango ya no va a estar solo como hemos estado hasta la hasta ahora en medio de una pandemia como lo decía alexia han sido los candidatos a diputados por nuevas ideas han sido nuestros afiliados a nuevas ideas los simpatizantes de nuevas ideas lo que hemos andado haciendo no campaña señores porque nosotros no hacemos campaña hacemos historia y hemos hecho historia en el municipio enfrentando esta pandemia porque el alcalde que hizo y le tiró a la gente ocho bolsas de elegía que la gente decía si quiere que se lo lleve de vuelta pues ese ha sido el el abordaje que le ha dado al tema de la pandemia cuando nuestro municipio ha aportado el mayor número de verdad un número altísimo de muerte por covid por la falta de una estrategia y un plan de de política en el tema de de salud porque no hay un departamento de promoción para la salud municipal que responda a las necesidades yo sí tengo las las de verdad la experiencia que le ha aprendido de la mano de nuestro presidente donde antepone la salud él creó una clínica municipal cuando era candidato alcalde en nuevo cucatlán entonces todo lo 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 hemos aprendido de él miren él es un hombre que va de avanzada y es una mujer visionaria pero nadie siempre siempre me sorprendía con sus de verdad miren nadie tiene una estrella y todo lo que lo rodeamos de verdad nos empapamos de esa visión y sé que vamos a hacer el referente de centroamérica en el modelo de cómo llevar adelante una nación y y dentro de esa premisa que nos menciona la doctora denis cómo podrías tú explicarnos o contarnos cuál es tu visión también respecto ya al trabajo decimos al principio estamos todos concatenados somos un equipo el equipo de los salvadoreños y salvadoreñas cuál sería entonces tu tu forma de ver para desde una diputación en este caso de de usulután lograr los objetivos como lo planteaba la doctora montano si yo creo que él la manera de ejecutar las cosas tiene que cambiar por por decirle algo en el departamento de usulután llegaban los candidatos a diputados sólo se parecían para épocas electorales y después de las épocas electorales pues desaparecían nunca se volvían a ver ni en territorio mucho menos gestionando cosas buenas para usulután yo diría por qué no se hizo por ejemplo la carretera desde zacatecoluca hasta el solután con todos esos carriles después con la inversión que tenía familia nos íbamos a hacer un desarrollo si se venía si se veía venir un puerto de la unión porque no se hizo una gestión y usted y hay muchas cosas que hay que hablarla ahora si ellos no se parecieron ni siquiera con para que la población lo vieran mucho menos tener relación con los alcaldes vamos a estar en la asamblea legislativa vamos a estar aprobando un presupuesto de la noción como se está haciendo ahorita que imagínense el mejor presupuesto de la historia del salvador si no lo están aprobando no lo quisieron no lo quisieron aprobar como se tenía que hacer por eso el presidente tuvo que hacer esa es la no le pusieron trampas otra vez entonces si vamos a estar en la asamblea legislativa aprobando presupuestos también tenemos que estar de la de mano de los alcaldes en el caso de usulután son 23 alcaldes que tienen cantidad de horas que se pueden hacer verdad y que hay que plantear entonces de la asamblea legislativa no sólo en el tema de fondos sino de la creación del marco jurídico necesario para que se puedan desarrollar esas cosas que sean viables justamente esa palabra si nosotros conocemos la realidad del departamento o la realidad del país entonces si nosotros tenemos derecho a poder a poder opinar desde la asamblea legislativa pero si ni siquiera nos acercamos al territorio como lo vamos a saber entonces mi 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 gestión o la la razón de ser de que yo esté involucrado ahorita en política es primeramente a favorecer al pueblo primeramente desde la desde la asamblea legislativa con todo lo que tiene que ver con los marcos jurídicos y también en el territorio en comunión con los alcaldes yo ahorita me acabo de reunir por ejemplo con siete alcaldes estamos lanzando una propuesta del tema de agua tenemos una carencia en toda la zona norte del departamento entonces estamos reuniendo con esos siete alcaldes yo me voy a reunir con los 23 alcaldes dentro de las semanas que vienen verdad para ver todas las propuestas todas las necesidades que tiene la población vamos a ver marcos regulatorios vamos a hacer un análisis bueno de todo eso y incluso yo ahorita estoy trabajando una propuesta legislativa muy bonita que creo que más adelante lo vamos a hablar que tiene que ver con un tema económico post pandemia verdad y bueno es muy interesante va a ser poderla conocer denis sino por los medios también que tenemos hoy que no hay que caer en los medios de los mismos de siempre sino que cada uno tiene la libertad de buscar su forma de expresar desde sus propias redes sociales bueno carlos gracias alexia con todo gracias por recibirnos doctora cuanto gusto a la población en general lo que les puedo decir si usted que nos está viendo en este momento se siente cansado de todas estas gestiones de estos gobiernos anteriores este que no está viendo en este momento ya está cansado tanta mentira y si usted quiere si usted que está ahí en esa pantalla se pone a pensar que fuimos el país más violento del mundo y si usted quiere que bueno que volvamos a eso pues apoya a estos pequeños grupos de partidos arena ya tuvieron el tiempo pero si usted realmente quiere ver su país bien y quiere ver a su república fundar una nueva república una república digna que seamos un país digno que brille que ya está brillando pero va a brillar mucho más no sólo en centroamérica sino en el mundo usted sabe que el 28f tiene que ir y apoyar lo justo y creo que estamos del lado de la justicia estamos para apoyar al presidente y bukele y esa gestión de gobierno desde la asamblea legislativa vamos a velar porque esas leyes ahora sí están a favor del pueblo por supuesto que sí gracias a ustedes gracias alexia nos despedimos nos despedimos aquí nos vemos entonces el próximo sábado tengan un bonito fin de semana descansen agarren energías tú también nosotros también porque hay que seguir en esta lucha en ese trabajo para cambiar como tú decías transformar la historia de nuestro país para que sea mucho mejor